Y si te gusta lo que ves sábado tras sábado y estás por ahí pensando en empezar tu emprendimiento o en sumar marea a tu local, yo te diría que además de comunicarte por las redes sociales con la marca, también podés llegarte y tu saingo 529 si sos de Córdoba, está ubicado en pleno barrio Nueva Córdoba y ahí las chicas te asesoran y te sacan todas las dudas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video